Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 10 de noviembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Lo llaman Magno porque fue grande en obras y en santidad. San León Magno es el pontífice más importante de su siglo. Tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos. Los externos que querían invadir y destruir a Roma y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías. Nació en Italia, recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional, que era el latín. Desde el principio de su pontificado, dio muestra de poseer grandes cualidades para ese oficio. Predicaba al pueblo en todas las fiestas y de él se conservan 96 sermones que son verdaderas joyas de doctrina. A los que estaban lejos los instruía por medio de cartas. Se conservan 144 cartas escritas por San León Magno. Su fama de sabio era tan grande que cuando en el concilio de Calcedonia, los enviados del Papa leyeron la carta que enviaba San León, los 600 obispos se pusieron de pie y exclamaron, San Pedro ha hablado por boca de León. En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneando a los feroces, uno de los cuales se decía que donde sus caballos pisaban no volvía a nacer la hierba. El Papa León salió a su encuentro y logró que no entraran en Roma y que volviera a su tierra de Hungría. San León tuvo que enfrentarse en los 21 años que duró su pontificado a tremendos enemigos externos que trataron de destruir la ciudad de Roma y a peligrosos enemigos interiores que con sus herejías querían engallar a los católicos. Pero su inmensa confianza en Dios lo hizo salir triunfante de tan grandes peligros. Las gentes de Roma sentían por él una gran veneración y desde entonces los obispos de todos los países empezaron a considerar que el Papa era el obispo más importante del mundo. Una frase suya de un sermón de Navidad se ha hecho famosa. Dice así, Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo por salvar tu alma. Murió el 10 de noviembre del año 471. Moremos. Señor, tú que llamaste a San León Magno, Papa, a luchar sin descanso por la edificación de tu iglesia, te pedimos que por su intercesión permanezcamos firmes en las verdades de la fe. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos.